Hola mi gente hermosa, una vez más aquí cocinando con el vial acapulqueña. Ahora el día de hoy les traigo una receta muy fácil y muy rápida de preparar que vienen siendo unas enchiladas rojas estilo guerrero. Primero que nada yo puse a quitarle la semilla al chile guajillo que puse 15 chiles guajillo, 5 chiles de árbol. Después los lavé, ya que estaban lavados los puse a remojar con agua caliente. Ahí los dejé por 2 minutos. Ya que estaban por los 2 minutos puse la licuadora con ajo que lleva 5 cabezas de ajo, un pedazo de cebolla, una coca de sal al gusto, nor suiza y todos esos ingredientes se los puse a la licuadora. Ya que estaba en la licuadora, esta es la consistencia que va a quedar para la salsa, que no quede muy muy aguada, que quede un poco espesa la salsa. Ya que está la salsa, lo siguiente es poner el sartén con aceite. Miren mi gente, el aceite ya está caliente. Ahorita estoy utilizando tortilla flor de Mexicali. Tienen el sabor de guerrero. Ustedes pueden utilizar cualquier tortilla que a ustedes les guste. Pero como ya les dije, el aceite está bien caliente. Estas son estilos guerreros. Y espero que les guste mi receta del día de hoy. Como ya está el aceite, se come la tortilla con la salsa. Tienen mucho cuidado, de verdad. Con mucho cuidado, por favor, cuando vayan a cocinar. Porque se me pueden quemar. Yo como ya, ya, ya sé cómo hacerlo. No me quemo fácilmente, pero ustedes si no lo han hecho nunca, traten de tener precaución, por favor. Entonces, como ya la tortilla se está haciendo con el chile, ese es el sazón. La tortilla se vuelve a voltear. Así tiene que quedar. Sigue la otra. Como ya va a estar la tortilla, La vamos a sacar del aceite. No se olviden, por favor, hacer esta receta. Les va a encantar. Háganlo en casa, por favor. Y compartan mi video. Y vayan a mi canal. Cocinando con ella, la acapulqueña. Bueno, mi gente hermosa. Ahora les quiero compartir cómo van a quedar mis enchiladas estilo guerrero. Por favor, compartan mi video. Vayan a mi canal de YouTube. Y aprieten el botón rojo. Les voy a dar el término. Ustedes se lo pueden tomar con una Fanta. Una Pexi. O un cafecito rico. Miren. Miren mi café. Miren. Les va a gustar. Les va a encantar. Y por favor, háganlo en su casa. Por favor, les pido que cuando a ustedes les guste, van a decir, quiero más receta de guerrero. Aquí está. Como ya tengo el pollo listo, ya despiqué el pollo. Se enredan las tortillas así. Se les pone papa, chorizo. Miren. Ya de ahí se van a enredar las enchiladas así. Ya le pusieron el pollo. Ya va aquí. Las hacen así a su gusto. Se van a chupar los dedos. Y aquí, una vez más, a la siguiente, le ponen el pollo. Ya terminándolas de enredar, la cambian de este plato. Permítanme, mi gente hermosa. Necesito agarrar las manos porque no voy a poder agarrar el queso. Y las manos tienen aceite con chile. Así son esas enchiladas, pero son bien ricas y muy fácil de preparar. Se los garantizo. Hasta van a querer más. Y les va a encantar. Y si ustedes no las quieren muy picosas, no le pongan chile de árbol. Miren cómo están quedando. Ahora, el siguiente paso, si ustedes quieren ponerle quesito, quesito abajo, el repollo, que ya lo tengo aquí picado. Pero para que miren cómo se pica, van a agarrar un cuchillo y lo van a cortar a la mitad. Yo ya tengo aquí la mitad. La lavé. Lo lavé bien lavado. Y ustedes van a agarrar un cuchillo y le van a hacer bien, bien filito la cortada del repollo. Bien, ya lo corté. Ahora se le pone poquito al plato, aquí encima de las enchiladas. Ahí va. Y ustedes quieren ponerle lechuga para que agarre otro colorcito, bien verdecito. Aquí está. Y ahora ahí también se trozan tomates. Ahí está. Va el tomate. Después se troza cebolla. Miren. La cebolla. La van a cortar. Miren los pedacitos de la cebolla. El cebolla es su gusto. Así va quedando el plato. No se les antoja, miren. Qué ricas enchiladas. De ahí lleva rabanito. Del rábano lleva aguacate. Ya les enseño la terminación del plato. No más que porque no se puede mirar ahí. Aquí va el aguacate. Aquí va el aguacate. ¿Ya lo vieron? Del aguacate lo siguiente es la crema. Crema a su gusto. Le pueden poner más. Después, queso. Y aquí está el plato de las enchiladas. Tan rica. Miren. Pueden ponerle cuchara, tenedor, pero a mí no me gusta. A mí me gustan así. Con las manos. Porque en Acapulco no teníamos tenedores. Había, pero así es más sabrosa la comida. Compartan mi receta del día de hoy, por favor. Miren. Les van a encantar las enchiladas. Sé que no puedo estar hablando cuando estoy comiendo. Pero ustedes no me van a entender. El rico sabor que da la comida. Estilo guerrero. Y ténganme paciencia porque soy nueva en este negocio. Espero que les guste mi receta del día de hoy. Buen día. Gracias y que Dios me los bendiga.